Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí abrimos una vez más el plató a ustedes para que si quieren también nos envíen sus temas vía correo electrónico platóabierto arroba televigo.com porque saben ustedes que los miércoles jueves ahora nos acompaña siempre nuestro veterinario de cabecera Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante toda la temporada pasada esta sección tenía lugar los miércoles y precisamente por eso yo me equivoco. Estás justificada. Enseguida va a estar con nosotros también el alcalde de Oporriño, vamos a acudir o vamos a ir a la diputación de Pontevedra, pero primero vamos a hablar de actualidad y de actualidad animal y vamos a responder a esas preguntas que nos llegan de nuestros espectadores. Recientemente Eva nos enviaba ese correo electrónico una pregunta, aquí tenemos una fotografía además que acompañaba a esta pregunta, nos dice que han adoptado una gata recientemente y que desde el primer día la perra hacía el gesto de amamantarla, que la sorpresa fue cuando vio que la perra estaba produciendo leche. Nos pregunta, ¿esa leche es buena para la gata? Entiendo yo que más allá de la curiosidad de que la perra haya comenzado a producir leche sin más. Bueno, no tiene las mismas proporciones la leche de gato y de perro en cuanto a grasa y proteínas, pero no va a ser nociva para la gatita, entiendo que es un gatito cachorro que está mamando de una perra y esto se puede producir normalmente porque esa perra seguramente esté sin castrar y sabemos que las perras, se lo hemos hablado otras veces, tienen lo que mucha gente llama embarazos psicológicos y que les lleva muchas veces a la lactación. En realidad no es psicológico, es un trastorno hormonal que le pasa a los cánidos en general, en el que después de haber pasado por un ciclo, por un celo, pues la progesterona aumenta durante esos dos meses, tengan o no tengan una gestación y al final se produce este proceso de lo que llamamos pseudo gestación o embarazo psicológico. En este caso seguramente coincidió esa fase del ciclo con la llegada de ese cachorrito de gato, este es un ejemplo de que los perros y los gatos se pueden llevar bien y de que incluso una perra puede darle de mamar a un cachorro de otra especie. Bueno, entiendo que la gata no empezará a ladrar en breve, pero en todo caso decías que cambiaba en algo la composición, pero no es malo para la gata. No, no es perjudicial para la gata. ¿Y en el caso de la perra? Para la perra sí que hay que tener cuidado porque primero puede tener alguna infección asociada a esa lactación, hay que vigilar el resto de las mamas porque a veces empiezan a producir más en una que le está mamando el cachorro, pero puede tener secreción láctea en el resto de las mamas y llegar a tener una mastitis. Entonces hay que vigilar un poco cómo están esas mamas y quitar poco a poco al gatito del amamantamiento para que la mama vaya dejando de producir poco a poco la leche. A veces se usan tratamientos para cortar la lactación. Ojo, que nos dice Marcos, ahora se lo explica bien a ustedes, que están habiendo ya los primeros casos de procesionar y no sé si es la época, entiendo que sí. Sí, empezamos, sí. Normalmente esto es un tema de finales de invierno, principios de primavera y depende un poco de cómo vaya el clima. Veis que ahora llevamos unas semanas de buen tiempo y empieza a haber ya problemas de procesionar y de hecho teníamos una paciente muy reciente, no sé si se veía ahora en imágenes, una perra que vino, por suerte para ella, con daños leves en la cavidad oral, con afectación un poco de la lengua, de los belfos, pero con pocos daños graves. A veces estas procesionar, sabéis que tienen un tóxico que produce una necrosis, de donde contactan, pues la mayoría de veces es en la lengua, en la boca, y son muy peligrosas, sobre todo cachorros o perros que interaccionan con estos peligrosos gusanos, con esas miles de pelos que tienen y que llevan ese tóxico que puede ser muy complicado. Bueno, pues atención porque ya están apareciendo por ahí. ¿Qué pasa con el COVID y los roedores? Bueno, hay un poco de revuelo con el tema del COVID y los roedores, por dos motivos. Primero porque en Hong Kong muy recientemente se llegó a proponer el sacrificio de 2.000 roedores o animales de pequeño tamaño que estaban en tiendas de animales, porque hubo un brote de COVID en alguno de los empleados de estos establecimientos y parece que el COVID podía estar relacionado con estos animales. En contra, obviamente, salió mucha gente defendiendo la vida de estos animales, que tampoco está muy claro que ellos sean el foco del problema. Pero para complicarlo todo un poquito más, parece que hay alguna investigación en torno al origen de Omicron y los roedores. Incluso se está sugiriendo que Omicron se origina en una especie no humana, o sea, pasó de una persona a un animal, en este caso se sospecha que los roedores, ahí se produjeron esas mutaciones que le han permitido esta gran transmisibilidad, también menos patogenicidad, y parece que de vuelta volvió de los roedores, en este caso a los humanos, y de ahí empezó la extensión desde Sudáfrica. ¿Fiables esos estudios? Bueno, como todo aún no está muy claro, pero parece que todo indica que sí puede haber pasado por ahí, por los roedores. Bueno, que tampoco ha estado mal, porque quiere decir, nos la han devuelto, pero nos la han devuelto y hemos eliminado una cepa que era mucho más peligrosa, que nos podía llevar con mayor facilidad al hospital. Sí, sí, eso está claro. Bueno, pues que no está mal del todo. Por cierto, creo que esta mañana teníais una reunión informativa para hablar de ese anteproyecto de ley de los derechos de los animales, no sé si os ha quedado algo claro, si has salido satisfecho. Bueno, de momento las intenciones parecen buenas del anteproyecto, pero como tal es un anteproyecto, tiene que desarrollarse, y hoy en la reunión, que era una reunión informativa con el colectivo veterinario, lo cual se agradece que la administración se ponga en contacto con profesionales del sector para coger ideas y para luego plasmarlas en ese proyecto de ley. Pero de momento está todo, yo creo que un poco verde, se concretaron pocas cosas, sí se lanzaron ideas que algunas son muy positivas, como el control de la reproducción de los animales, el control de la cría y venta de animales, que en este país no tiene mucha regulación a día de hoy, el potenciar la adopción, el intentar evitar los abandonos, el tener una mayor trazabilidad sobre los animales, de dónde salen, dónde van y que uno sea responsable de sus animales, incluso la posible obligatoriedad de que un animal pase una revisión médica, no se sabe aún con qué periodicidad, esto creo que es beneficioso para la salud de los animales y de las familias que viven con los animales, pero no se concretó este tipo de detalles que me imagino que con el tiempo sí saldrán a la luz. Es lo que estoy viendo, que no se saben muchas cosas todavía, pero entiendo que también estas reuniones y el poder pediros una valoración van a ayudar a concretar todos esos asuntos. Eso esperamos, pero ya sabemos que muchas veces la administración no toma nota de las ideas o de los requerimientos que hacemos los profesionales que vemos el día a día, que es lo que pasa en la calle con los animales y que muchas veces lleva a que España, y esto se mencionaba hoy, sea el primer país de la Unión Europea en número de abandonos. Bueno, pues nos vas informando Marcos Fernández, como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. A vosotros María, gracias. Y nosotros nos vamos a quedar, y por eso decía yo que nos íbamos a ir a la sede de la Diputación de Pontevedra, con los datos del primer observatorio de violencia machista en redes que se han dado esta mañana, un observatorio que se hace en colaboración con la Universidad de Vigo. El pasado 23 de junio de 2021, la Cátedra de Feminismos 4.0 lanzó un observatorio virtual de machismo digital que permitiría conocer y analizar la realidad de muchas mujeres en el mundo digital. Gracias a denuncias anónimas y a la ciberetnografía realizada, el informe ha permitido diferenciar tres tipos de violencia machistas digitales. Una de ellas son los ataques machistas individualizados, que están dirigidos a mujeres destacadas, o que comentaba a presidenta, son por los efeitos de ser mujeres. Buscan desvalorizar, difamar, eminar a reputación e os logros femininos e adotan a actuar contra xornalistas, políticas, artistas, deportistas ou académicas. La violencia sexual centrada en el control y ataques sobre el aspecto físico y la misoginia virtual organizada, que busca hacer hegemónico el discurso de odio misógino, silenciando a las mujeres, completarían los tres tipos de violencias. Por iso, Observatorio non só quere denunciar as incidencias das violencias machistas na rede, senón tamén ser proactivo e impulsar estrategias colectivas e contra campañas feministas, como as coñecidas de Mitú, Cuéntalo, Eu si te creo, nin unha menos, e crear produtos culturais feministas, memes, vídeos, foito da creatividade, humor e a retranca galega, feminista, que axuden a construir o contradiscurso das mulleres no espacio público digital. Desde a Cátedra de Feminismos 4.0, han recalcado a necesidade de continuar realizando informes que pongan encima da mesa unha problemática actual que afecta a moitas moxeres. Continuamos e saludamos al alcalde de Oporriño, Alejandro Lorenzo. Que tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido de novo a este plató. Éste a la segunda entrevista, onde vamos a seguir avanzando temas, pero lo primero, he visto que ayer mismo manteníais unha reunión con os directores dos centros educativos de Oporriño, e é certo que neste programa todavía non hemos falado de COVID, se lo hemos hecho en el informativo. Hai preocupación, porque vemos que a maioria dos casos agora mesmo están en os centros escolares. Bueno, quero dizer, preocupación sempre existe, é algo que tenemos que ser moi sensibles, é algo que tenemos que tener sempre unha certa vigilancia de maneira especial, pero bueno, de momento está todo en unha situación estable e algo que tenemos que seguir, pero bueno, a reunión non só era por iso, sino tamén é unha das nosas líneas prioritarias, é a da mellora dos centros educativos, a colaboración direta tamén con os centros educativos, e esa era un pouco a linea a seguir. Hoxe mesmo, tamén me reuní en o colegio Fernando de López con o director, e noso consideramos que deve ser unhas prioridades, e así tamén se lo vamos a seguir a la Asunta de Galicia, que o colegio Fernando de López, cuanto antes, os distintos colegios tenham unha mejora, e sobre todo o Fernando de López, unha mejora integral de todo o colegio. Bueno, é mi cole, já era o cole adulto cando eu estudiei allí, así que imagínense, en todo caso, Porriño é unha dos municipios máis jovenes de toda a área metropolitana, que sigue creciendo en población, entendo que a atención a ese grupo de edad, que é moi importante en o municipio, teña que ser destacable, e destacada. Teña que ser destacable e destacada, como dices, e como dixe antes, tamén é unha prioridade absoluta, e é unha linea a seguir, já o dixe, pois, en mi investidura, que non só o centro de salud, sino tamén os colegios, aunque sean competencias de la Ciudad de Galicia, nosotros nos tenemos que implicar, porque así tamén tenemos los conserjes de manera diaria en los centros educativos, pero a reforma integral que correspondería a la Ciudad de Galicia é unha de nosas demandas e que así lucharemos por ella en las próximas fechas. Alcalde, que empezaba yo a preguntarle por el COVID, porque, bueno, estamos en esa doble vertiente, buscando la normalidad, normalizando sobre todo la cultura, pero tamén pidiendo precaución e viendo que os contagios todavía continúan en valores altos, sin embargo, o Porriño, como outros consellos del área, já están preparando, por ejemplo, el entroido que se recupera en el municipio. Non se si vio ayer as decisiones del Comité Clínico, se cree que as medidas son adaptables. As medidas, claro, que son adaptables. Nosotros entendemos que Porriño tamén está en unha situación, non crítica, pero sí en unha situación que tenemos que intentar tener sentido e tener esa serenidad suficiente para que realmente se mantengan todos os protocolos existentes, pero Porriño tendrá entroido, porque é un entroido, como tú ben dijiste antes, Porriño sempre tuvo esa tradición e non só celebrarlo o próprio sábado, sino tamén o martes e o miércoles con o Tierra e a Sardina definitiva e está claro que se llevan a llegar e non só o que é o referente ao entroido, sino outras fiestas que estamos programando para o longo do ano que tamén tenían repercusión no noso ayuntamiento e que non se estaban celebrando e que se van a celebrar e tenemos que hacer unha planificación para todos os eventos para que se cumplan con os protocolos existentes e con a máxima seguridade posible nos referente a la sanidad. Hacía referencia a la xunta hace un minuto unha propuesta que lanzaba o presidente de la xunta hace unos días en este caso a la ministra de transportes para pedirle que se priorizara a gratuidade de la A50 no, a gratuidade de la AP9 para unir Vigo y Oporriño toda vez que non está todavía en marcha o novo proxecto o proxecto de la nova autovía que le parece a idea? Está claro que a gratuidade dos peajes existentes para Oporriño é algo que teña que ser prioritario con as distintas propuestas que existen para unha nova autovía ou non autovía o que está claro é que existe unha autopista en sí que deve ser abierta para a gratuidade de todos que podemos pasar por aí que facilitaría moito o acceso a Oporriño e tamén non só o acceso sino a seguridade que é o máis importante a mí hoxe en día Pero unha cosa quita a outra quero dizer a AP9 gratuita mientras non se haga a nova autovía ou directamente deixémoslo en unirlo con a AP9? Eu creo que está claro que hoxe en día primeiro o que tenemos que ver é a gratuidade e a partir de ahí ver as distintas vías posibles que existen estamos hablando de un coste moi elevado para unha nova autovía pero existindo a autopista como existe a gratuidade deve ser inmediata e a partir de ahí decidir entón como é o que se pode pasar e as distintas variantes que existen E del coche ao tren que é un assunto por el que non le pregunté a última vez que usted estuvo aquí creo que sigue sendo peritario para Oporriño conocíamos nos últimos meses os avances para a eliminación del paso a nivel non sei se ha cerrado ya alguna reunión con Adif se hai avances en ese proxecto É unha das primeras medidas que tomé mantener unha reunión con o responsable de Adif agora tenemos unha reunión creo que dentro de 14 días se non me equivoco a mantuvimos a semana pasada e como idea é mantenerla con todos os distintos grupos políticos pero aquí hai que recordar que non existía ningún tipo de partida presupuestaria para a eliminación ou o sustenamiento do paso a nivel en Oporriño nos presupuestos do Estado ni tampouco en Adif e agora estamos hablando de un proxecto moi elevado o único que se hizo foi un anteproxecto que já estaba nos presupuestos del Estado en a época de Mariano Rajoy en a que se continuaron con os presupuestos prorrogados e se llevou a cabo este ano passado e este anteproxecto que hoxe figura e hoxe en día nos llevará ao posible sustenamiento en línea de Porriño pero o que está claro é que hablamos de un proxecto futuro que tendría un coste cercano aos 30 millóns de euros tamén con a humanización da própria calle 30 millóns de euros en a que Adif nos dice que podían estar en o sustenamiento que le costaría nos 3 millóns de euros la financiación para todo eso hai que ver hai que ver as posibilidades que existen hai que ver que convenio se pode llevar a cabo pero todas as administraciónes se teñen que ver implicadas en este caso la mayoritaria por parte do Estado y luego tampouco un ayuntamiento non pode hipotecarse en algo prioritario pero tampouco pode hipotecarse e entón hai que ver como poder llevar a cabo unha obra de tan elevado coste pero de relevancia moi importante para Porriño e que ao mesmo tempo hai que ver esa financiación para que se pudiera llevar a cabo que según nos indicaron esta primera reunión podríamos si de caso de empezarse de caso de llegar a un convenio que hasta 2024 non se empezaría ningún tipo de obra en el ayuntamiento e que nos alargaríamos hasta o año 2030 ao mellor Bueno, veo que prisa a prisa non se dan pero entendo que lo que van a seguir exigiendo además del proyecto é unha inversión importante para que se pueda llevar a cabo Claro, para mi é prioritario para mi é algo esencial e lo de prisa eu claro que le doi prisa pero realmente a mi é lo que me dicen e seguramente Adif te marca esos plazos lo que está claro é que hai que sentarse e intentar agilizar todo eso se pode llevarse a cabo e se pode llevarse a cabo tamén un convenio non só con Adif sino con as distintas administraciónes Si que hai acordo con a xunta de Galicia en este caso para outra solución demandada desde hace moito tempo en Oporriño pero máis recientemente por a actualidade e porque se encontrou máis en zonas que non se conocían como é ese Lindano en contrasto e en algúnas zonas de Torneiros Bueno, son as medidas que hai que llevar a cabo unos proyectos que realmente en a zona del contrasto que é onde se está hablando ahora e onde se va a destinar esa partida presupuestaria para que realmente exista un plan específico para esa zona hai que llevar a cabo outros planes específicos se están llevando distintas cazaciones e distintos proyectos en distintas zonas de nuestro Consello pero agora lo que se está hablando e lo que se está realizando é precisamente en el contrasto e que nas próximas fechas sabemos realmente lo que quieren hacer ahí Hablando de medio ambiente porque al final esa limpieza de Linda no lo es se ha empezado también o se va a licitar pronto la recuperación la limpieza del paseo fluvial del Louro que yo no sé si la intención é seguir ampliando esa zona que ya casi une con Moss Ese é mi sueño e non só para a linea de Moss por lo que está claro que vamos a sacar a licitación estamos facendo a mellora de lo que son os paseos de madera en sí con obradura de empleo pero estamos sacando con financiación propia del Ayuntamiento de Porriño lo que é la limpieza de maneira recurrente del paseo do río Louro pero a nosa idea é ampliarlo desde a zona del centro de Porriño hasta llegando casi a Tui porque cogeríamos toda a zona de Budiño que tiene un paseo pero también precioso pero que está con una maleza enorme y hacer un proyecto para ahí para que eso se pudiera ampliar sería algo porque realmente es uno de mis sueños Hemos mencionado ya varias parroquias y sé que en los últimos tiempos está recorriéndolas todas y hablando con las asociaciones de vecinos ¿Cuáles son las principales demandas? Bueno, las demandas es que se le preste atención y que se le gestione sus demandas que realmente no se estaba gestionando sus demandas y realmente tampoco se le estaba prestando atención Recorrelas todas requiere muchos días porque al final yo estoy a 30 o casi 40 citas por día de gente que está allí y de visitas que haces y la gente tiene que entender que tampoco podemos llegar a todas las parroquias así tan rápido de manera presencial por parte del alcalde que sí que los concejales sí que están asistiendo pero vamos a atender a todas y vamos a gestionar con todas ellas porque son para nosotros son un pilar fundamental y son nuestras líneas a seguir Anunciaba Zona Franca hace ya unas semanas que finalmente esa ciudad de transporte se haría en Oporriño ese lugar para que descansen también los transportistas cuando van recorriendo nuestra geografía ¿hay algún avance en ese proyecto? Bueno, yo lo veo un poco como la misma línea del tren parece que siempre se nos anunciaba distintos proyectos distintas medidas distintas líneas a seguir y seguimos un poco en lo mismo siempre se hacen pronunciaciones siempre se hacen publicaciones y yo lo veo siempre en el mismo sitio y sin ningún avance es algo que tenemos que retomar algo que hay que sentarse realmente con las partes implicadas y también de alguna manera si existía esa licitación y si existe también ese proyecto para llevar a cabo en Oporriño para nosotros es algo también importante y también importante para los empresarios que también lo están demandando de manera reiterada y así también lucharemos por ello Pero aún no se lo han presentado No, no y es algo es más yo tengo también dentro quiero decir a mediados de febrero una cita también concertada con la asociación de empresarios que por ejemplo el presidente tuvo unos problemas ahí de salud que fueron leves y demás pero está algo pendiente también para reunirme con ellos y llevarlo a cabo como también así también le exigí también a nuestro consellero de industria Paco Conde también para que asistiera a esas reuniones para las demandas que existen por parte de la asociación de empresarios sean atendidas también por la asociación de Galicia De grandes proyectos y ya una de las últimas pendientes también Oporriño en la ampliación del centro de salud la asociación se comprometía a hacer esa ampliación pero estaban esperando todavía por la licencia para poder ejecutar la obra Eso se va a realizar cuanto antes como dije antes es una de las prioridades los colegios son una prioridad y la prioridad absoluta también era la ampliación del centro de salud y en el mes de febrero tienen que empezar esas obras y eso hay que exigir a la asunta que así lo haga porque creo que bueno, creo no la coeducación está hecha en sí y en este mes de febrero tendremos novedades sobre eso porque es algo que es prioritario también para el Ayuntamiento de Porriño ¿El Consello ya ha dado la licencia o se hará en próximos días? El Consello de Porriño ejecutará lo que tenga que ejecutar en los próximos días para que en febrero se empiecen las obras cuanto antes que tienen que llevarse a cabo Alejandro Lorenzo Alcácedo Porriño muchísimas gracias una vez más por venir a este plato abierto y por poder hablarnos de la actualidad en el municipio Muchísimas gracias Señoras, señores nos quedamos sin tiempo son prácticamente las tres nos vamos un beso un beso